La verdad que es un orgullo para nosotros, estamos muy contentas de poder acompañar hoy al Centro Educativo con la apertura de estas dos salas maternales que surgieron como una necesidad de las familias y bueno, gracias al apoyo y al trabajo de todo el equipo se pudo hacer realidad. Sí, sí, estamos acompañando y asesorando a todo el equipo para que esto pueda ser posible y se brinden mejores oportunidades de aprendizaje para los alumnos. Por supuesto, esto recién comienza, todo lo que esté a nuestro alcance, por supuesto que lo vamos a hacer.